Un romano con más hambre que vergüenza Conservaba y el vinagre su caso Cayó en aceite y viendo vaya suerte Si ese adobo pervierte mi canción Que pepan las garitas del barco ahí Los guías por esta isla con la acción Constitución izquierda por derecho Y el libertad de un nello y babodón Que en Cádiz esté ando en un velero Sequea de sus cuernos a José Que aquí no hay fanfarrón que no destroce El sol, la libertad y mi cumple Contigo me disfracé Y ahora no me conocen Yo me quito el sombrero Cuando un mojita sirve mi café Se acuesta la caballa y trae tomate Me clamaron tema de mi bufet En febrero mi vecino en mi quince Y el de la funeraria se lo halló Saca del mentirero Saca del mentirero en su artista La ministra del tiro En Cádiz esté ando en un velero Se queja de sus cuernos a José Que aquí no hay fanfarrón que no destroce Que aquí no hay fanfarrón que no destroce Contigo me disfracé Y ahora no me conocen En 2016 Es de Guns stomach Es deitary No hay fanfarrón que no quitó Mezcla Gracias.